Hola, soy Pablo, y te voy a contar cómo fue mi primer paso para ingresar a la universidad. En el colegio era un estudiante promedio, pero siempre me esforzaba por sacar buenas notas y pasar el año. Habían materias que me gustaban, como matemáticas y computación, y otras como sociales que no me parecían muy entretenidas. Desde que recibí mis primeras clases de programación en el colegio, supe lo que quería seguir en la universidad. Es por eso que buscó una carrera enfocada en tecnología, y así me decidí a estudiar Ingeniería en Electrónica y Redes de Información. Si aún no sabes qué estudiar, pues no te preocupes. Más bien busca tus pasiones y tus gustos y vas a irlo descubriendo poco a poco. Si necesitas ayuda para dar este primer paso, descubre cómo hacerlo en el enlace que está en la descripción.